Durante nueve años, vamos analizando los datos, nos vamos comunicando y ya sabemos que tenemos que hacer una acción fuerte porque esperábamos, porque el mensaje desde el gobierno es, chicos, seguir, acampar libres y las rondas son muy baratas, o sea, les suele tener las sentencias y ver los resultados de eso generalmente.